Una página de servicio de las mascotas lo puede conectar con cada experto en alimentación o conducta animal, pero también con los distribuidores de accesorios, alimentación y servicios para animales más cercanos en Colombia y otros cuatro países. Quienes tienen animales de compañía o fincas con animales de granja, saben que ellos necesitan tanto cuidado como nosotros, las mejores opciones de comida, juguetes y accesorios. Gurú for Pets es una página web donde la persona puede buscar lo que necesite su mascota y a quienes puedan darle consejos sobre su relación con el animal del nivel de un gurú. Un gurú puede ser el que le ayuda o el que sana o el que apoya a cualquier persona que tiene un animal. Con la plataforma no solamente hay un listado de gurús que ofrecen servicios, sino también pasatiempos y recreación. Como por ejemplo, restaurantes pet friendly o actividades de recreación para las mascotas. Hay dos maneras de usar la plataforma, si eres dueño de un animal y buscas un servicio, o si eres un gurú y quieres ofrecer tus servicios. La intención de Gurú for Pets es ser el directorio más grande del mundo para encontrar talento y servicios para todo lo que necesitas para cualquier animal, no importa si es de granja o de compañía. La plataforma no solamente está disponible en Colombia, actualmente está activa en 12 países como México, Panamá, Ecuador o Canadá. Para usarla solo se deben seguir unos sencillos pasos. Primero entras a www.gurúforpets.com, ahí vas a encontrar ese primer pantallazo que te ofrece, primero si eres un gurú o si buscas un gurú, en ese caso te vas por el camino correcto y a través de las opciones de servicios o del país en donde estás, puedes encontrar todo lo que necesitas. Puedes encontrar gurús que ofrecen co-working con animales, veterinarias, fotógrafos para mascotas y mucho más. La tarea principal de esta iniciativa es dar visibilidad al trabajo de los demás y poder conectar con las personas que los están buscando. En Noticias Uno queremos a los animales y deseamos lo mejor para ellos, es por eso que con sus aportes de 130 mil pesos apoyarán nuestro trabajo periodístico y recibirán a cambio un kit completo para sus mascotas.